Gustavo Bolívar escribió su primera novela cuando tenía 13 años de edad y la llamó El Precio del Silencio. La televisión, el canal RCN, la llevó a la pantalla después con gran éxito además. Él es nuestro invitado de esta noche. ¿Cómo la historia es de que a los 13 años estaba ya escribiendo novelas? Muchas gracias, Yami, por la invitación y por ese preámbulo tan bonito. Pues tuve la fortuna y por eso creo mucho en los profesores de encontrarme con una maestra que me indujo por el lado de la literatura cuando descubrió en algunos concursos de cuento que hacía en el colegio que yo tenía madera, digamos, a mis pocos años para escribir. Te me dijo, Bolívar, usted tiene que dedicarse toda la vida a escribir. Le incumplí la palabra en 2018 porque ese iba a ser mi propósito. Desde entonces he escrito más de casi 3.500 guiones, 10 libros. ¿3.500? Sí, 3.500 guiones y llegué a escribir para la televisión. Más de 20 programas y series y novelas. Bueno, en la época en que las novelas duraban 120 capítulos, 200 capítulos, hoy ya son más cortas, pero creo que me aproximo a los 4.000 guiones, si no estoy mal. No me ha alcanzado la vida para disfrutar. Prácticamente he estado escribiendo siempre, pero disfruto desde... ¿Cómo se llamó la que escribiste a los 13 años? ¿La profesora? Ah, la novela El precio del silencio. ¿Y qué era? Esa novela después la llevamos a RCN efectivamente y la protagonizó Carolina Sabino. Era la historia de un hombre que el día de su boda lo accidentan queriéndolo matar y él es llevado a la clínica donde él trabaja y le pide al médico que lo trata que le diagnostique una parálisis cerebral. ¿Pero que no tenía? No tenía. Entonces el médico le diagnostica, él sale convertido como en un vegetal, en una silla de ruedas y a partir de eso empieza a darse cuenta de todo lo que pasa en su entorno. Ah. Entonces ahí se da cuenta de la infiel de su esposo, de la corrupción de su suegro, de todo, pero nadie sabe que él está escuchando. ¿Aparentándose en vegetal? Exacto. Y Carolina Sabino es su enfermera y él se va enamorando de ella. Ella no sabe que él está escuchándola, pero ella es muy especial con él. Sí. Y a lo largo de 20 capítulos más o menos me decían que tenía que ser antes porque había unos parámetros en la novela. En aquel entonces yo decía, no, tenemos que aguantar el beso de las protagonistas. Y lo aguantamos 20 capítulos cuando él se le presenta en una escena muy cariñosa de ella limpiándolo y él le habla. ¿Y él quién era? Él era Juan Sebastián Aragón. ¿Qué todavía? Sí, ellos todavía están por ahí trabajando. ¿Trabajando? Sí, ellos se le actúan. Y se le presenta. Ella, él le dice hola y ella pues realmente queda totalmente espantada porque creía que estaba hablando con un vegetal y él le cuenta que ya cuando adquiere la confianza sobre ella le cuenta su plan y ella le ayuda a armar todo ese plan de descubrir su entorno, de saber qué es lo que pasa alrededor de su vida y quién lo quiso matar. Yo eso ya a los 13 años lo estaba inventando. ¿Pero qué hizo ahí Carolina? Ella era la enfermera. No, pero digo, cuando... Ah, no, casi se priva y él la agarre. Ah, pero se priva de alegría. Claro, porque nunca esperó que él estuviera escuchándola tanto tiempo ni que estuviera bien. Y terminan y fueron muy felices. Y terminan juntos, sí. Ese era el parámetro de la novela en esa época. El paradigma, digamos. Pero a ver, si esa la escribiste a los 13 años, ¿Carolina era una niña o no? No, la escribí en mi colegio para un concurso, pero la llevo a la televisión 20 años después. Ah, ya. O sea, cuando conozco a Samuel Duque, que es amigo común nuestro, yo le presento a él el caso de Diomedes Díaz, digamos, el libro de Diomedes Díaz que escribí sobre el caso de Doris Adi y Ana Niño, es el que me da, digamos, la entrada de la televisión. Entonces le digo, llevo ese guión a varias programadoras y a Samuel le interesa. Entonces empezamos a hacer un programa que se llamó Unidad Investigativa, que manejamos muchísimos casos, ¿me recuerdas? Y al tiempo le pasé la historia, le dije, yo cuando niño escribí una historia, quiero que la lea. Entonces le pasé eso y me dijo, me interesa, hagamos esa novela. Pero eso ya fue de tiempo. ¿Y quién la dirigió? Esa la dirigió, uy, madre mía, me corchazo. Pero con éxito, ¿no? Sí, tuvo mucho éxito, mucho, mucho éxito. ¿Y la siguiente que hiciste con éxito? La siguiente fue Pandilla, Guerra y Paz. Ah, sí. Pandilla que también estuvo en el canal público, después pasó a RCN, de eso hicimos 500 capítulos. Uy, uy. Eso es como hacer 50 series hoy, de 10 capítulos. ¿Más, tres años? Sí, cinco años duramos. No, sí, ahora. Porque hicimos una temporada de 300 y pico después otro. ¿Y en Prime? En Prime siempre. Y después ya, digamos, hice otras novelas por ahí pequeñas y después ya vino el gran éxito de Sintetas, No hay Paraíso. ¿De dónde sale ese nombre? Sintetas, No hay Paraíso sale de una historia en Pereira de una niña que se me acerca. Yo estaba visitando la ciudad con el elenco de pandillas. ¿En realidad? En la realidad. Y se me acercan un par de niñas que son las protagonistas en el futuro, La Diabla y Catalina, y me dicen que ellas quieren entrar a la televisión. Les digo, claro. Niñas que tú no conocías. Niñas que tú no conocías. Niñas, de 14. Que no conocías. Que qué tengo que hacer. No, yo no las conocía. Se me acercan. Pereiranas. Pereiranas. Y me dicen, ¿qué tengo que hacer? Y yo les digo, háganse un taller para que si van a presentar un casting les vaya bien. Me dicen, no, pero sin estudiar. Digo, no, 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 porque hay que prepararse. Entonces, de una respuesta de Catalina, que obviamente no se llama Catalina, nace, digamos, la necesidad de investigar. Me dicen, no, es que el estudio no sirve para nada. Entonces, cuando una niña de 14, 15 años le dice a uno que el estudio no sirve para nada, uno sabe que ahí hay un síntoma de enfermedad de la sociedad. Uno dice, aquí está pasando algo raro. Le digo, ¿por qué crees que el estudio no sirve para nada? Me dice, mi hermana terminó bachillerato y es mesera de un restaurante muy pobre. Y las chicas que no han terminado, tienen hoy su moto, su reloj, visten bien. Entonces, yo dije, ya sé, ¿a dónde vas? Y le dije, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo lo consiguen? Dicen, no, pues que toca irnos con los que son, con los tales. Y empiezan con esa terminología, o sea, con los narcos. Y ahí yo dije, aquí hay una historia muy potente. Porque además, ella me dice, es que necesito 5 milloncitos para operarme. Y uno, dentro de su ingenuidad, yo digo, una niña de 15 años que se opera, le digo, Y le digo, ¿de qué estás enferma? Me dice, no, para ponerme las téticas. ¿Los senos? Sí, yo digo, ¿pero cómo así? Tan pequeña, me dice, es que sin eso no hay paraíso. Dijo ella, ¿se le acuerda decirlo? Ahí sale, sí. No le puedo creer. Sí, 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 ahí sale la historia. Pero, bueno. Yo no lo titulé así, pero yo lo pasé a Cataraín, que fue el que me publicó la novela. Y yo le puse, le di tres, dos nombres tentativos. Uno que se llamara así, A secas las tetas. Sin tetas no hay paraíso. Y el otro, Tetas Factory. Y él me dijo, no, búsquale algo más poético. Entonces me acordé de la frase de la niña, le dije, sin tetas no hay paraíso. Y me dijo, ese es, ese es el título, Gustavo. No le busque más. Y quedó así, sin tetas no hay paraíso. Pero, yo no recuerdo, salió así al aire, sin tetas. Sí, salió así. Pero hubo un gran debate. En Caracol, pues ahí hubo un debate porque yo se la llevo a Samuel. Y Samuel y su socio, René Gómez. Samuel Duque. Sí, Samuel Duque y René Gómez. René me dice, no, mijito, con ese nombre no nos la dejan salir. Eso es muy difícil, nos quitan. Sí, sí. En esa época había muchas más restricciones. Pero, entonces, no la quisieron poner. Ah, no, no aceptó. No la hizo. Entonces, Dago García, de Caracol, me llamó. Me dijo, Bolívar, vi su libro, hermano, eso estaba una barraquera. Venga, hablemos y hagamos eso. Le dije, pero la condición es que no le cambian el título. Dijo, me arriesgo. Y Dago se arriesgó. La hicimos para Caracol y, bueno, ya saben, el boom. Y Samuel, súper triste con el tema. Pero después le di el desquite porque 10 años después, 10 años exactos después, hago sin tetas, sí hay paraíso. Sí. La antítesis de esa. Y ya se la entregó a Samuel y la vuelve un éxito también. Esa sí la hizo Samuel. Esa sí la hizo Samuel y ahí ya tuvo su desquite. Pero bueno, pero en algunos países, que eso fue éxito mundial, ¿cierto? Sí. Se lanzó fue como sin senos. Sin senos. Eso es, en Estados Unidos no permitieron la palabra. La palabra tetas no. Sí. Sin senos, sin senos. Sin senos. Y en varios países. En algunos países permitían y en otros no, entonces. Pero en España, que hicieron una versión propia, con actores españoles y la misma historia, pero no sucedía en Pereira, sino en Madrid. Esa sí se llamó sin tetas, no en paraíso. Hicieron tres temporadas en España. Hecha por ellos. Canal 5. ¿En qué países, si recuerdas, se prohibió el uso de la palabra? En Estados Unidos. Creo que en México también. ¿Prohibieron? Sí, al comienzo. Después, al tiempo, ya permitieron. Pero, digamos, como estábamos hablando de 2005, un poquito hace 17 años, las restricciones eran más grandes que hoy. Y sin senos sí hay, es la antítesis de no hay. Sí, porque sin tetas no hay paraíso, es la niña que no puede acceder al paraíso porque no tiene las boobies grandes. Porque para ella eso significa como el pasaporte a la estética del narcotraficante. Pero después, como ya vienen todas estas oleadas de feminismo y de lucha por la igualdad a la que nosotros nos sumamos, yo digo, voy a hacer una que sea un paradigma contrario. Una chica que sin necesidad de operarse es capaz de llegar al paraíso. Entonces, hagan sin senos o sin tetas sí hay paraíso. ¿Y quién fue? Carolina Gaitán. ¿La protagonista? La protagonista Carolina Gaitán. De sin senos. De sin tetas sí hay. Y de la otra hubo varias protagonistas. Estuvo María... Esta... Esta puerta... María de Laida Puerta. Y Carmen Villalobos. Digamos, la versión americana, la que hace Telemundo, la hace Carmen Villalobos. Y la de Caracol es María de Laida Puerta. Me van a regañar por tutearte, pero... No, no. Yo soy muy amigo tuyo. Sí, no. Ya me tomamos desde mismo que a mí hace 25 años. Me ha dicho... Sí, sí, sí. Y tú un 40. Usted me va a decir... No, no, no. ¿Por qué está bravo? Oye, y después de... Tú me acabas de decir que has escrito muchos... ¿Cuántos millones de televisión? Casi 4 mil. ¿4 mil? Sí. Yo me acuerdo de memoria, mire, me acuerdo de unidad investigativa. Hicimos casi 300 de Pandilla de Guerra de Paz. 500, ahí ya van 800. De Sinteta no hay paraíso. Hice 160 para Telemundo y 26 para Caracol. Ahí ya completamos mil. Después hice El Precio del Silencio, 240. Me llamará Bajo la Lluvia, como otros 200 y pico. Y El Capo, ¿no? El Capo tuvo 300 capítulos. Porque hicimos tres temporadas. Y era de lunes a viernes. Y parece que podemos hacer la cuarta. Sí, ese era diario. Hice una que llamó Juego Limpio, basada en la guerra de las barras de fútbol. Después hice Tres Caínes, que fue la historia de los hermanos Castaño. Después hice El Bronx, que fue lo que pasó aquí en El Bronx. Y cinco temporadas de Sin Seno, si hay paraíso. Cada una de ciento y pico capítulos, noventas. O sea, eso, digamos, aparte de otro poco de series más pequeñas. ¿Y en ese momento estás sirviendo algo o no? No, ahora no me dejan. Estoy encarcelado. Oye, ese es parte del sacrificio que estamos haciendo. Porque, pues, obviamente, paso de unos ingresos muy altos a ganar un salario en el Congreso, que además la mayor parte lo dono. Pero, a ver, ¿ganaste mucho más dinero con el guión de Sin Tres Caínes Paraíso? Que los otros, claro. Que los sueldos de senador. Sí, muchísimo, claro. No, los senadores son treinta y pico millones. Sí, eso podría costar un libreto de Sin Seno, que yo lo hacía en un día o un día y medio. Oye, mira, después de comerciarles, responde a eso. ¿Por qué los senos artificiales son sinónimo de narcotráfico? Ok, ya lo conozco. ¿Por qué, Gustavo, en algunos sectores, los senos artificiales son casi sinónimo de lo que exige el narcotráfico para algún tipo de relación? Pues, mire, cuando aparece el narcotraficante con su poder económico, yo llegué a tener una tesis, que yo creo que los sociólogos la pueden investigar y podemos llegar a la misma conclusión, y es que, si es narcotraficante, se arriesga la vida por tener mujeres. Porque yo no me imagino un tipo comprando Ferraris y teniendo una finca muy portentosa y una gran piscina para llevar a la abuelita o para estar él. Creo que la mujer se empieza a asociar, digamos, como un trofeo para el narcotraficante, y él, en su estética, quiere que esa mujer sea la más linda, la más bonita, la más protuberante, y empieza como una carrera entre ellos, que, entre otras cosas, le hace daño a la industria, porque cuando aparece sin tetas no hay paraíso, y eso lo puedes preguntar con los médicos estéticos, se acaba el negocio, porque prácticamente se estigmatizó a la mujer que tenía los senos muy grandes y postizos, y lo que pasó después de eso es que las mujeres empezaron a poner prótesis más pequeñas. Eso es lo que me cuentan los estéticos, y otros a quitárselas, otras a quitárselas. Y eso todo porque, digamos, porque los narcotraficantes adoptaron esa estética, y eso pues obviamente había muchas mujeres que se operaban sin ser mujeres del narcotráfico, eran mujeres comunes y corrientes que querían lucir mejor, pero a partir de la novela como que ese estigma las hizo cambiar de prótesis o quitárselas. Sí, pero ahora mira hoy esto. Hoy se las ponen muy pequeñas, más pequeñitas, más estéticas, más bonitas. Sí, pero oye, mira esto. ¿Por qué sin tetas no hay paraíso se mantuvo el nombre de tetas, mientras que sin senos se cambió el primer nombre por senos? Sí, yo no sé, porque es que a veces... Yo no sé, pero si tú fuiste autor. Sí, no, lo que pasa es que los mercados siempre hacen exigencias. Entonces dicen, bueno, yo le publico el libro para México, pero póngale esto, o le publico la novela en Estados Unidos, pero quítale este título. Sí, es que los dos fueron... La palabreja, yo no permitía, digamos, intervención. Pero los dos fueron libros, ¿no? Ambos fueron libros, sí. El primero se llama Sintestas y el segundo se llama Sinceros. Sintestas me parece que es uno de los libros más vendidos de la historia de Colombia, además. ¿Qué tal es eso? Yo creo que llegamos a un millón de ventas en todo mundo. Primero la tuvo Oveja Negra, después la tuvo Random House, pero la publicaron otras en España, la publicaron en editoriales de España, en Italia, como unos 12 idiomas por todo el mundo. En México la publicó Grijalvo. Y de todas las novelas o libretos que se ha escrito, ¿hay alguno que falte por publicar en televisión? Sí, varios. ¿Y hay alguna oferta? Yo tengo 70 historias registradas, diferentes de las que ya he escrito, pero especialmente una que la industria está esperando, y es que un escritor se logra infiltrar entre la mafia de la política. ¿Una qué? Un escritor se logra infiltrar en la mafia de la política. Es decir, yo me logro meter al Congreso de la República, yo estoy viviendo un reality ahí. Eso podría ser tú mismo. Exacto. Pero es una autografía. Sí, lo que yo quiero es retratar el mundo de la corrupción, pero ya tengo el privilegio y la ventaja sobre los demás escritores es que he estado dentro. Quiero aclarar mi pregunta. No estoy diciendo que tú seas corrupto, estoy diciendo que la experiencia que has tenido para resolver la política te vio la idea de hacerlo. Exacto. Es un libro que se va a llamar, y si lo convertimos en serie, se va a llamar Nido de Ratas. ¿Nido de Ratas? Hay una película que se llama Nido de Ratas. No sé, de pronto puede haber alguna homóloga por ahí, pero digamos, es la experiencia de un escritor dentro del mundo de la corrupción, que es donde estoy metido hoy. ¿Qué es la experiencia tuya? Claro, yo veo de cerca los negocios, yo veo de cerca el lobby del Congreso, que es terrible. Veo de cerca... Y la vas a lanzar. Sí, yo creo que cuando termine mi paso... Nido de Ratas. Nido de Ratas. Es una película. Una histórica. Voy a buscarla, sí, de pronto la encuentro. Pero sí, yo quiero aprovechar toda esta experiencia a priori que he conseguido, de poder estar metido dentro de ese mundo, no la puedo desaprovechar. Y tengo muchas cosas para contarle al país. Mira, ya mira, hay cosas tan extraordinarias que yo estoy seguro que ningún escritor con la mejor imaginación es capaz de pensarlas. De las cosas que yo he visto ahí, yo digo, increíble. O sea, increíble. O sea, nunca lo hubiera imaginado. ¿El nido de Ratas? Sí. ¿Y por qué la pones en el nido de Ratas? Porque yo en alguna ocasión en el Congreso de la República, en una alocución que hice ahí dentro de la plenaria, me puse muy bravo porque el Congreso no había aprobado un proyecto de eliminar la casa por cárcel para los corruptos. Y entonces yo pedí la palabra y hablé, hablé y al final dije que esto era un nido de ratas. Y se vinieron a frentearme varios. Duro. Yo le dije, bueno, aquí la palabra del congresista es inviolable y eso es lo que yo pienso y ahí me quedo. Y hoy todavía lo pienso. Lo hemos cambiado un poco con la llegada de... Lo hemos, ¿por qué pluralizas? Porque con la llegada de 20 senadores y senadoras nuevas de los territorios, ahí hay una indígena guayú, ahí hay campesinos, ahí hay lideresas ambientales, yo creo que vamos a cambiar el nido de ratas, vamos a volverlo lo que debería ser siempre, un templo sagrado donde se construye la democracia, donde se hacen las leyes de un país. Eso es lo que debería nunca haber dejado de ser el congreso. Pero, pero, ¿tú llamas nido de ratas al congreso? Al congreso. Pero, ¿tú eres miembro del congreso? Yo soy miembro del nido de ratas. Entonces, ¿tú? Esa es la paradoja. Pero, sí, porque uno no puede excluirse, o sea, todos son nido de ratas menos yo. No, yo estoy dentro de un nido de ratas. ¿Tú también te consideras rata? No, no, no. Ah, entonces. Estoy dentro de un nido de ratas, por lo que te digo, estoy filtrado dentro de un nido de ratas. Ah, pensé que tú me decías que somos todos. No, 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 para nada. De hecho, tratando de mantener la coherencia, he tenido que hacer muchas cosas que me han costado amistades y mucha persecución, realmente. ¿Qué te condujo a no hacer el debate sobre nidos de ratas que llamas si no va a escribir? Bueno, yo he hecho debates sobre la congreso. No, sí, pero, pero... Porque todavía sé que todavía faltan páginas por escribir y por conocer, porque todavía sigo ahí dentro. Bueno, ahí hay prostitución dentro del congreso. Bueno, prostitución. Bueno, corrupción ni hablar. Pero prostitución. Se me han acercado mujeres a decirme que les prolongan los contratos, pero a cambio de... Senadores y... Sí, pero lo que pasa es que esos nombres no los puedo dar porque no me han autorizado las mujeres. Pero el día que me autoricen, yo sin ningún problema salgo y digo que... ¿Tienes los nombres? Sí, claro. ¿Y los vas a revelar en el libro? De pronto, si ellas me autorizan, lo pongo en el libro. ¿Si te autorizan quién? Las denunciantes. ¿Las niñas víctimas? Las víctimas. Hay varias mujeres ahí esclavizadas sexualmente. No puede ser eso. Bueno, hay negocia en el país. O sea, es el niña de ratas. ¿Y eso lo vas a denunciar? Claro. ¿Con nombres? Estaré en Madagascar cuando lo haga, pero lo voy a denunciar. Pero digo, ¿con nombres? Sí, pues si las víctimas me permiten usar su denuncia, yo lo puedo hacer. Porque si ellos no me permiten la denuncia, no puedo hacerlo porque termino enredado yo. ¿Pero quién lo hizo? Me queda enredado yo, sí. Pero tengo ya testimonios grabados, muchos. ¿De ellas? De ellas, sí. Muy graves, sí. Pero tengo que protegerlas hasta que ellas se decidan a denunciar. ¿Y le has hablado a ellas sobre esa denuncia? Sí, claro, claro. ¿Y ellas aceptarían cambiándose el nombre, por ejemplo? Por ejemplo, si me dan un testimonio... Teniendo la grabación. Con una autoridad, sí, yo lo puedo hacer. También pasa que una gran cantidad de los congresistas le quitan la mitad del sueldo a sus empleados. Que eso es una... ¿Hoy? Hoy. Y a mí se ganan... Nos ganamos 37, 36 millones de pesos. Y un miembro de la UTL se gana entre 3 y 10. ¿Cada parlamentario tiene... Y le dice, yo le pongo 5, pero me da 2. O le pongo 6, pero me da 4. Cada parlamentario tiene derecho a 7. A 50 salarios mensuales. No, a 7 asesores. 50 salarios mínimos. Entonces, usted puede poner hasta 10. Puede poner 10 de 5 millones. Asesores. O puede poner 9, pero uno le paga 10. O puede poner 8 y a 2 les paga... O sea, a uno le dicen, tiene 50 salarios mínimos para que contrate una UTL. No. Es una unidad de trabajo legislativo. Y ahí hace... Y la mayoría se queda con la mitad de esa plata. O sea, que a los 30 y pico que se ganan, le suman 20 y pico que le roban a la gente, a los empleados. Entonces, yo he hecho una campaña para que denuncien, pero dicen, es que si lo denuncio, me van a vetar los otros congresistas. Me quedo sin trabajo o me pongo en peligro. Pero lo que sucede allá adentro es terrible. Es un antro terrible de corrupción. En el Congreso. Es una lástima. ¿Y por qué no haces un debate sobre el tema? Ya lo vamos a preparar. ¿Lo vas a hacer? Sí, sí, sí. Y yo he puesto tuit diciendo, vea, si tienen denuncias, absoluta reserva, tráiganme los casos y los analizamos. Me han llegado 12. 12 casos me han llegado. De congresistas que le cobran el peaje, se llama eso. O sea, los meten a trabajar, pero les quitan la mitad de la plata. No puede ser eso. No, no hay derecho. ¿Y eso son...? ¿Eso no es cerratada, llamada? Pero miren, ¿son todos o son algunos? No, algunos. ¿Son pocos? Yo estoy calculando por las denuncias que me están llegando que eso puede pasar como en un 30% del Congreso. No, pero de cada 10 senadores, 3. Sí. ¿Qitan el sueldo? Sí, increíble. O a veces consiguen nombramientos para ciertas personas en el Estado, pero les quitan también una parte, si el nombramiento lo ha conseguido a él. Y dices que tú vas a hacer un debate sobre ese tema. Sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. ¿Y con base en las investigaciones que estás haciendo vas a...? Ya hay unas denuncias por ahí rodando y ya ha habido sentencias del Consejo de Estado despojando de pérdida, dándole pérdida a investigar a varios senadores por esa causa. Pero primero en el debate y después en el libro. Sí, 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 sí. Sí, yo seguiré haciendo debate. Yo he hecho ya unos ocho debates ahí en el Congreso de diferentes temas. Pero este, la corrupción dentro del Congreso, ya lo podemos hacer. Antes no me lo agendaban porque yo era oposición. Entonces yo aspiro que hoy que somos gobierno y que supuestamente tenemos mayorías, me agenden ese... Mire, senador Bolívar, yo tenía pensado hacer otra cantidad de preguntas porque la verdad no conocía todas las historias. Pero entonces mis preguntas se quedaron sin hacer. No, sigámoslas y las retomamos. Eso le iba a proponer. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Seguimos con esta conversación con Gustavo Bolívar mañana, a esta hora y en este canal.